Hijo de madre, desde las 3 y 28 que nosotros utilizamos hasta las 4 y 3, es decir, un poquito más de media hora, salió 4.67. ¡Champions! A partir de la pandemia los medios de transporte cambiaron por completo, ahora se evita cualquier contacto humano. ¡Sal de aquí! ¡Sal! Un poco triste si me lo preguntan, pero eso es lo que toca, eso es lo que hay. Muchísima gente adaptada por correr, otros por andar en bici, otros por andar en moto. Y últimamente en el mundo, por muy obvias razones, también en el Ecuador se han vuelto muy populares estos scooters. Una opción amigable para el planeta, principalmente porque es eléctrico. Esa clase de scooters ustedes de aquí lo pueden comprar y lo pueden alquilar. Pero el Ecuador siendo un país amazónico desde siempre y hasta siempre, llenos de subidas, cuestas, montañas y políticos corruptos. Y como aquí muchísima gente ha tenido dudas si compra o no compra, si sirve o no sirve, si es rápido o no es rápido. Hace un año esto no era un tema de conversación, ni siquiera había. Y ahora como hay en todo lado y son una muy buena opción para transporte, el día de hoy vamos a ver si resulta más rentable alquilar un scooter o comprarlo. Esto no es una mención pagada, simplemente a mí me regalaron este scooter y yo decidí hacer un video para hacer una comparación. Para ver si vale la pena alquilar o comprar. Y aparte siempre he querido hacer esta clase de comparaciones porque creo que les va a servir muchísimo a ustedes tomar una decisión. Porque no es que yo sea un experto en tecnología, simplemente de una manera muy creolla les voy a decir si vale la pena comprar o alquilar. Revisión pro del scooter Mr. Champ. Este scooter tiene tres modos de velocidad. Eco de Ecologic, de duro y ese de... O simplemente eres un champ. Ese es el que yo elegiría porque me gusta rápido, faster. Descansar hasta 25 kilómetros por hora, no sé en cuánto tiempo. Llevamos a hacer las pruebas. El acelerador es relativamente simple, está en el mango derecho y solamente con un dedo. En el mango izquierdo tenemos el freno. Con un timbre por si acaso si alguien se atraviesa en tu camino. Todo lo que ustedes ven acá es el motor con su patita reclinable. Estas ni siquiera sé de qué son. No son inflables, son... Chuta. Caucho puro. Macizo. Creo que para los terrenos de Ecuador esto está muy bien. En la parte inferior tiene el conector de carga. Que es relativamente simple. En el manual decía que promedio se carga entre 4 a 5 horas. Lo mismo que se carga un speaker. Con respecto al funcionamiento es súper simple. Con un toque y te lo llevas, te lo llevas. Te aparece el velocímetro, los modos de velocidad, si quieres luz o no. Y los 5 niveles de carga para que tú estés pendiente si se te acaba la batería o no. Con respecto a la portabilidad me pareció súper interesante que esto sea como desmontable. Porque estos medios de transporte no es para que tú te estés yendo de sur a norte. Pero en el caso que tengas que ir en transporte público, simplemente lo desmontas. Y ya, te lo llevas, te lo llevas. No es tan tan pesado, eso es una ventaja. Pero para las personas que no hacen ejercicio constantemente, pues ahí sí creo que les parecería un poco pesado. Poniéndome a pensar positivamente, esto incluso te serviría para hacer bíceps. Tríceps. Piernas. Bueno, piernas sí está un poquito complicado. Hijo, sí te cansa hacer ejercicio con el scooter. ¡Poniéndome! 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 eso no lo vi venir que van a cachar de buenas cosas mi propio sorbete reutilizable para que no me estén molestando por si acaso, sin azúcar también estamos cuidando la línea pero tiene que ser de vidrio es que me gusta que sea así una vez tomando mi coca cola el primer Scootermans con ponche oye, no sé que somos tus fans quédate bien el video del Quique, del Luisito unos champions bien chéveres como decía en el manual esta cosa avanza hasta 25 km por hora obviamente si estás de embajada y vas de embaladazo vas a ser mucho más rápido pero ¿en cuánto tiempo se demorará de 0 a 25? cronómetro listo en 3, 2, 1 12 segundos 12 segundos como para hacer una prueba de qué tan efectivo es un scooter para el trabajo pues vinimos de la estación Río Coca que es un punto centro económico bueno, más un punto centro de movilización de personas y nos vamos a otro punto de concentración laboral como para que tengan una idea de la estación hasta la plataforma gubernamental donde hay miles de trabajos entonces no sabemos si este scooter aguanta no aguanta se descargará la batería no sé lo vamos a hacer cronometrado creo que promedio en tiempo de ir desde la estación Río Coca hasta la plataforma gubernamental no es tan lejos pero creo que si se demora media hora por tráfico, bus promedio ventajas de ir en el scooter vas esquivando autos no sé si lo que yo estoy haciendo es legal pero si no hay autos pues yo me pasé el rojo como para que tengan una idea todavía ni salen los carros que se quedaron atrás recién creo que va a pasar el primero una de las ventajas de la pandemia es que aquí en Quito no había muchas ciclovías aquí nos respetan mucho al ciclista pero peor a alguien con scooter otra cosa que no entiendo es que este carril siendo de sur-norte la gente va en contravía tiempo, tiempo 9 minutos 22 segundos que loco 9 minutos desde la estación Río Coca hasta la plataforma gubernamental y en cuestión de batería con todo lo que hemos hecho solo se consumió un puntito ahí si ya está tentador ahí si ya está tentador a ser totalmente sincero que te puedas ahorrar tanto tiempo desde estación hasta tu punto de trabajo no sé cuánto se harán ustedes las personas que viven en Quito me imagino que deben tener una mejor referencia una vez sabiendo eso lo que me intriga bastante es qué tan buena será en cuestas la cuesta que elegí para realizar la prueba es las Naciones Unidas entre la 10 de agosto y la América si sube esta ya podríamos estar pensando que vale la pena y por si acaso le voy a dejar en la velocidad de duro y ni siquiera voy a coger vial está bien hasta ahora no me jala si se reduce un poco la velocidad pero por lo menos ya pasamos una cuadra tú en una cuadra caminando terminarías y sube lento lento pero seguro por lo que vi se consumió dos puntos de batería quedó en dos hasta ahora de todo lo que vamos utilizando la carga está está bien vamos a ver si en la bajada se recarga otra cosa que he notado bastante es que no tienes que estarle acelerando constantemente esta cosa coge un poco de viada y ya no necesitas acelerar bajada si va más de 25 y si se recargó un puntito está super hasta ahora hasta ahora va bien cumple lo que promete para hacer las demás pruebas creo que si vayan a necesitar ayuda bienvenido otra vez a mi canal el VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV Siempre mis pandas acolitan, son chéveres. ¿Qué les puedo decir? Ah, te mando la factura. Lo que primero se me vino a la mente con estos scooters fue que están un poquito sucios. Y en verdad, no sé cuántas personas utilizan y toquen este mango. No sé cada cuánto limpiará. Ahorita que uno anda siempre medio preocupado por la sanidad, la limpieza. Creo que la primera ventaja de tener el tuyo propio es que no te tienes que estar preocupando si está limpio porque tú mismo lo vas a limpiar. Con respecto al precio, uno de estos de averiguando por internet estaba a $460 dólares. Pero si tú alquilas uno de estos, pues solamente el desbloquearle te cuesta $0.50. Y cada minuto recorrido te costaría $0.15 extra. Hay otras que te cuestan $0.05. Entonces desde ya te cuestan $0.65. Que te demores en promedio entre 10 a 15 minutos por llegar a tu destino. Te costaría la ida $2.15. Y si de vuelta te costaría $4.30. $4.30 al día, creo que no es tan rentable. Desde ya, chuta, empieza mal, empieza mal. Porque si eso multiplicamos por los 5 días, por 4 semanas, te saldría $86 dólares al mes movilizarte solo en estas cosas. Ahora pruébale tú con esta. ¿Qué les diré? O sea, le siento similar. Peño, ¿cómo le notas a este tú a comparación del alquilado? Es como que te jala, te llama lo que vente. Ajá, eso es lo que yo sentí. Es como que al principio tiene un jalón durísimo. Pero esto es como que después, cuando ya coge viada, te coge. Prueba David peso pesado en el scooter comprado. ¡Voy ahí! En cuestión de rapidez, el comprado arranca muchísimo más rápido. El otro es como que te jala al final y ya coge viado. Si tú te fijas por rapidez, aún así seas peso pesado, punto para el comprado. Algo muy importante, el frenado. Mis dos champions me van a ayudar, así que yo voy a estar en un punto clave. Yo les digo, frenen y frenen. Aquí tienen que frenar. Aquí hacemos pruebas en serio, chan. ¡Vamos, vamos, vamos! Hijo de madre, desde las 3 y 28 que nosotros utilizamos hasta las 4 y 3, es decir, un poquito más de media hora, salió 4.67. ¿Qué les pasa? Están locos, ¿no? Alquilar a un scooter por más de 10 minutos, o sea, sí te resulta un poquito caro. 4.67 todos los días. Yo no lo pago, lo siento. Pero si me demoro media hora en llegar en mi destino y me va a costar todo esto, o sea, creo que prefiero un Uber. Una ventaja que sin duda yo veo del alquilado es que tú puedes ir y dejarlo obviamente en los puestitos donde hay estacionamiento, es decir, lo puedes dejar donde sea. Como me imagino las necesidades de muchos ecuatorianos, ¿se podrá comer en el scooter? ¡Se puede! Aquí nos encontramos una champion en patineta. Y vamos a hacer qué funciona mejor, la patineta o el scooter. Obviamente aquí hay que utilizar el pie humano, es mucho más esfuerzo. Pero todo para el propósito científico en este video. Otro champion para objetivos del video nos va a ayudar con la patineta. 3, 2, 1, háganlo. El poder humano en esta ocasión, prueba 1, ganó. Patineta versus scooter señores. Probamos que la patineta es veloz, pero ¿será el scooter más veloz que el hombre? Esa es, ese champion va a competir contra nosotros en la prueba. Aquí tenemos otro champion en bici. Que para objetivos del video nos va a ayudar para ver cuál es más rápido. La patineta es veloz que el hombre 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 o sea, si pasaba esto, pasaba las calles de Quito y es un poquito difícil maniobrar pero no creo que te metas en terrenos así con el scooter porque lo tienes que cuidar a pesar de que para el objetivo del video el hombre fue un poco más rápido si vas a recorrer distancias largas y estás con ropa formal pues no sería muy buena idea porque llegas sudado y todo eso ven Cami, imagínate llegar así hola baby vamos unas tripas en tal caso muchachos esto va a depender ya de decisión suya si les gustó, no les gustó si están interesados o no así que muchas gracias de GoGoScooters por este regalito la verdad me ha servido muchísimo lo voy a utilizar constantemente si me ven blogueando por ahí pues me saludarán, si me caigo no se reirán o grabarán bien para que se haga viral pero si necesitan cualquier información aquí les voy a dejar sus redes mi Instagram también y ya así que con esto podemos decir viva el transporte ecológico viva así no no mijo tú también tienes que decir viva algo o sea viva puede ser viva viva mato viva el DBM ya mijo pero como es que si no hubieses aparecido en mi canal viva el transporte alternativo para los seres humanos que normal que normal elegante como me gusta y pues viva en esta clase de emprendimientos porque vale la pena muchísimo que nosotros apoyemos así que y viva la merienda que nos vamos a pegar ahorita uff de belleza 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 así que bueno muchachos sin nada más que decir recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo para cambiar el mundo para cambiar el mundo se los quiere literalmente con un scooter me voy me voy caminando como el chavito pon la del chavo ahí pon la del chavo ya 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 ponemos la del chavo ya